¡Muy buenas a todos gente de Makiñez! Bienvenidos a un nuevo combate contra suscriptores aquí en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Tenía ya muchas ganas de volver a jugar, volver a jugar en este juego sobre todo Ver si había cambiado algo, no en plan metagame, que eso ya sé que no ha cambiado Haciendo en plan Fertiplaza sobre todo, creo que sigue siendo el mismo cagarro gente Pero bueno, y luego también pues el fondo de los combates, cosillas así La verdad es que ya tenía muchas ganas de ver cómo era, ver si ha cambiado algo La verdad es que es bastante parecido a Pokémon Sol y Luna Así que respecto a eso gente, poquito ha cambiado Pero bueno, eso no me quita la gana de querer volver a jugar Y de querer hacerlo pues con uno de mis equipos más característicos gente Con el Rain Team, o por lo menos ese fue el equipo con el que hice el primer combate Combate con el que no me terminó de convencer Ya que en el turno 4 o 5 de combate ya tenía Swampert el camino abierto para ganar el combate Y no me convencía eso Luego también jugué con el de Charizard a ver qué tal salía la cosa Pero ahí hubo una haxeada horrible gente Y finalmente dije, vamos a jugar con el equipo de Arena Que lo he traído muy poquito al canal y hace mucho tiempo que no lo juego Un tiempo entre comillas, lo jugué en Londres contra el señor Macha King A quien por cierto le gané Así que gente, hoy voy con el equipo de Arena compuesto por Hippodon, Tangrowth, el señor, la señorita Mega, Diancy, Skarmory, Toxabex Y el gran Ricanrock Diurno Y mi rival Kiana trae en su equipo a Landorus de Toxabex, Zygarde, Blaze Fallon Cuidado con Blaze Fallon gente Tapu Coquito y Saizor que probablemente, muy muy probablemente Dije, será la Mega Y si gente, finalmente fue la Mega Así que gente, vamos a ver un combate de Kiana contra mí A ver qué tal nos va, es un combate muy chulo Muy largo por cierto, vale Fue un combate de muchos cambios y Y... Muchos turnos de pensar, de jugar con la mente De Kiana sobre todo, así que quedó un combate muy largo Y por eso vamos a verlo Un poquito acelerado, vale Pero igualmente el combate Es una maravilla Así que gente, vamos al combate Kiana empieza el combate sacando a pelear A Landorus, mientras que yo empiezo con Hipodon, yo quería plantar las trampas rocas Pero con Landorus ahí enfrente, plantamos la tormenta de arena Vale, pero dije Un posible poder oculto, hielo Mejor no, vamos Meto a Taimus que aguanta muy bien Además de que cuando lo cambio pues se puede recuperar Me cuela las trampas rocas Bien hecho por su parte La arena me zarandea Y me cuela un ida y vuelta Que me hace muchísimo daño Así que se vira Landorus, entra al combate Saizor a quien le colé Un desarme Pero obviamente era la Mega Así que no le quitamos nada de vida Me retiro tranquilamente Metemos a Skarmory Que es quien tiene que frenar A ese Saizor Mega Saizor Que me acuerdo Recuerdo que os comenté Que me daba muchos problemas Así que Cuidado con él Vamos a ver que tal lidiamos con él Gente, con ese Mega Saizor Se pira Mega Saizor Y entra al combate Blaze Fallon Ojito porque Skarmory no se puede quedar Delante de este dicho Ni de coña Si pierde a Skarmory Gente Mega Saizor me hace un Cristo Así que metemos en el combate A Toxapace Me cuela un bola a sombra Golpe crítico Me baja la defensa especial Y aquí tengo que decir Que me viene un poquito abajo Porque después De la haxada del combate Antes yo les dije Vale, hoy no es mi día Termino este combate Y me pilo de aquí Pero no Vamos a que vamos a ayudarnos Tranquilamente Vamos a jugar con cabeza O con un poquito de cabeza Gente, con toda la cabeza Que pueda Con la cabeza de Blaze Fallon Y metemos a Tangro Se retira a Blaze Fallon Entra al combate Landoruste Landoruste Me toca retirar a mi Ahora a mi Tangro Y entra al combate Hipodon Vamos a plantar La tormenta de arena La tormenta de arena Pues que va a estar presentando En los próximos Cinco turnos del combate Ya que no tengo La roca suave ¿Vale? Así que eso va a ser Pues lo que Lo que haga que la arena Pues esté en menos tiempo Entra al combate Zigarde Colamos la trampa roca Y no me interesa Tener ahí a Zigarde Así que Él se mete Sustituto A mi me viene bien Porque yo tire remolino Me quita Zigarde De ahí Que no lo quiero tener De momento Y entra al combate Landoruste Con intimación Me baja el ataque físico Me da igual Mi ataque físico Lo que yo quiero Poder oculto Veo que me quita muy poquita vida Lo que yo quiero es Ir desgastando a los Pokémon De Kiana Uno a uno Que vayan entrando Y yo los voy Con el remolino Los voy Metiendo en el combate Y los voy desgastando Poco a poco Tiene que retirar a Sustat Porque no puede hacer nada Contra mi Hipodon Por lo que parece Y meter en el combate Azulandoruste Nuevamente Yo tire relajo Quería recuperarme Ahí está Me recupero Toda la vida Se va la tormenta De arena Poder oculto Que me vuelve a caer Es súper eficaz Pero me quita muy poquita vida Remolino de nuevo Entra Tapu Koko Quien va a perder Otro poquito de vida Por culpa De las trampas rocas La verdad es que no hubo suerte Pero si yo hubiese Atraído al combate A Blaze Falon Eso me hubiese venido Genial Poder oculto También de tipo hielo En Tapu Koko Ojito Porque trae dos poderes ocultos De tipo hielo Retira a su Tapu Koko Y mete en el combate A Mega Saizor Yo retiré a mi Tango No quería otro poder oculto Tipo hielo Ni de chilipa gente Pero metí a Maguiarna Jamás pensé que iba a meter A su Mega Saizor Y dije Vale Vámonos de aquí Hay que irse De este combate Gente que dice De este Hay que cambiar de Pokémon Porque un puño bala Me destroza Metí a Skarmory Él retira A su Mega Saizor Y mete en el combate Ojito A Zigarde Zigarde la verdad es que En principio no le hace nada A Skarmory Pero después de un Mil Flechas Ahí así Así que mejor lo retiro Y tenemos en el combate A Hipodon Plantamos la Tormenta De Arena Tormenta de Arena Ojito Porque él se mete Un Danza Dragón Y dije Oh Cuidado Porque como se mete Se metan muchos Danza Dragón Me puede dar Muchos problemas Gente Utiliza protección Así que ya me va Desverando más o menos Su set Yo aquí utilicé Relajo Pensaba que me iba a caer Un Mil Flechas Pero mira Tuve esa suerte Me recupero toda la vida Ahora sí que me cae Un Mil Flechas Y me quita Muy poquita vida Remolino Echamos del combate A Zigarde Y ojito Porque entra Toxapes Mucho cuidado Porque Toxapes Con el Descalde Me puede hacer mucho daño Yo le podía hacer daño A Toxapes Con el Terremoto Pero no me fiaba De si cambiaba Y metía al Andor Usted Así que metí a mí Toxapes Él me cae Me cuela a mí El Un Escaldar No es muy eficaz Lo que peor puede pasar aquí Es que me quema Toxapes La verdad es que me da Absolutamente igual Que me lo quemé Porque tenemos el Lodo Negro Y además tenemos recuperación Y no pegamos por la parte física Así que Me da absolutamente igual Gente Utilizo recuperación Él me estaba colando a mí Las puas Toxapes Eso sí me fastidia un poquito Pero oye Tengo a Skarmory Que tiene despejar Es de tipo acero Vuela No le dañan Las puas tóxicas No lo pueden intoxicar Gente Un poquito sí Las trampas rocas Que me cuele Las puas tóxicas Que quiera que yo Voy a meter tranquilamente El despejar Gente Pero antes Repiro Por si la moca Gente Quiero estar entero de vida Él me cuela un Escaldar Como veis Me quita muy poquita vida Me puede quemar también Pero Mi Skarmory Pues no pega Por la parte física Ni por la especial Gente Quien se acuerde Pues enhorabuena Pero no voy a decir Cómo pega mi Skarmory Ojito porque me puede autoescaldar Me quema Como ya digo gente Me da absolutamente igual Yo metí el despejar Que era lo que me interesaba Y ojo porque él mete A su Blaze Fallon Blaze Fallon Que entra al combate Yo colé Las puas Perdemos vida Por culpa de la De la quemadura Gente Me toca retirarme Y entra al combate Toxapes Toxapes Entra a pelear Me cae un Bola Sombra Esta vez no es crítico No me baja la defensa especial Me puedo quedar en el combate Me cae otro Bola Sombra Yo golpeé con Escaldar Y ojito porque pierde Mucha vida Blaze Fallon Recuperamos vida Con el Lodo Negro Y retira a Blaze Fallon Del combate Mete a pelear A Lampdor Usted Con inclinación Me baja el ataque físico Yo te hice Recuperación Si llego a tirar Otro Escaldar Me corono aquí gente Porque hubiese Quitado mucha vida A Lampdor Usted Incluso le podía haber Quemado Incluso hubiese sido Genial Pero me cae un Y de vuelta Y entra al combate Tapu Coquito Gente Planta el campo De corriente eléctrica Y le cae un Escaldar Al señor Tapu Coco Que lo vamos a quemar Un poquito de suerte Para mi Ya era hora gente Porque menuda tarde De combate Me pegué Pierde Coco Un poquito de vida Me cae un brillo mágico Me quedé a un rayo Porque sé Que lo aguantaba Y utilice Recuperación Quería desgastar Todo lo posible A Tapu Coco Se retira Tapu Coco Y ojito Porque tengo las trampas rocas En su campo Entra Toxapes a pelear Le cuelo Un Escaldar Si lo quemamos Genial Pero si no Pues no pasa nada Ya que Toxapes No podemos intoxicarlo Pues oye Una quemadura Oye no estaría mal de todo Entra al combate Es Carmore Y quien también Me puede defender muy bien De ese Toxapes Porque no sé A partir de las fugas tóxicas Puede que tenga tóxico No lo sé Sería muy raro Pero no me fío yo gente De meter a Tangro Entra Su Mega Saizor Probablemente para meter El despejar Yo tengo a Skarmory Estoy tranquilísimamente Cómodo Gente Muy muy cómodo Utiliza respiro Va a recuperar La vida que ha perdido Lo cual Le viene bien gente Le viene muy bien A ese Mega Saizor Para aguantar El mayor tiempo posible En el combate Sabe que si cae Skarmory Su Mega Saizor Tiene muy muy fácil Porque mi Tangro Es débil A su vida y vuelta Y mi dos atacantes Mi dos atacantes Gente pues Caen de puño Bala ¿No? Mega Dian Silicon Rock Es complicado Ese Mega Saizor Pero bueno Hay que lidiar con él Con Skarmory Respiro Skarmory Tiene que estar A full vida Tiene que estar Entero de vida Para poder aguantar Bien los golpes De ese Mega Saizor Se tira Mega Saizor Y entra el combate Cigard Nuevamente Cigard Entra a pelear Yo retiro a Skarmory Me tiene en el combate A Toxapes El recupera vida Con restos Me va a tocar retirar A Toxapes Ahí está No puedo quedarme A un mil flechas Gente Y meto en el combate A Hippodon Hippodon Que entra a pelear Me cae un mil flechas Como ya os he dicho Me deja con 100 PS Por lo que puedo tirar Relajo Tranquilamente Ya que he visto Que me quita Muy poquita vida Gente Como veis Me quita O sea tan solo 46 PS de vida Así que dije Vale pues me tiro Un relajo Me recupero Y tengo aquí Turnos para hacer Y deshacer A mi antojo El se sigue recuperando Con restos Me da absolutamente igual De momento Cigard No es problema Metemos las trampas rocas Eso es prioritario Gente Tengo que desgastar Poco a poco A sus Pokémon Y cuanto más mejor Aunque sí que es verdad Que tiene muchos Pokémon Que la arena Pues apenas le afecta Dos a veces Recupera con regeneración Cigard Es tipo tierra Mega Saizor Es tipo acero Así que voy Haciendo Lo más rápido Que puedo Pero Ojito Con cuidado Ha entrado Tapu Koko Gracias al remolino Que he tirado Pierde vida Por culpa De las trampas rocas Y también la quemadura Me ayuda A que Tapu Koko Queda debilitado Porque la arena Se había ido justo En ese turno Entra su Toxa Best Yo metí en el combate A Diancy No me esperaba Este escaldar Y ojito Porque me quita Bastante vida Ahora me esperaba Que de un tierra viva Él quitase A su Pokémon Y la cagué La cagué Bastante gente Mega evolucioné Y ojito Porque tiré Fuerza Lunar Cagada mía Por mi parte No es muy eficaz Él me huela Otro escaldar No me quema Por suerte Aquí sí que es verdad Que recedije Por Dios Que no me vaya a quemar Podía haber tirado Un tierra viva Pero le quitaba Poco Porque Mega Diancy Aguanta Digo Tres a veces aguanta Un montón Y Mega Diancy No pegaba Por restaba Así que dije Vale vamos a cambiar De Pokémon Me quema Bendita quemadura Porque ya Tango no puede quedar Intoxicado Lo cual me viene De perlas Gente que No pueda intoxicarse Entra al combate Ese Mega Scizor Para el desarme Me da igual La verdad Vamos a retirar A Dangloth Se recupera un poquito La vida Y entra al combate Hipodon Que toma la tormenta de arena A quien Mega Scizor Pues no le afecta Pero se lleva En el casco dentado Lo cual me viene Bastante bien Y entra al combate Blaze Fallon Ojito Las trampas rocas Madre mía Como lo han dejado Y la tormenta de arena Acaba con la vida De este Blaze Fallon Un Pokémon menos Para Kiana Entra al combate Toxapes Yo metí tranquilamente Un relajo Ahí está Recuperamos gran parte De la vida Y me cuela un escaldar Como veis Pues no me quito Tampoco mucha vida Y Bogdón Gente aguanta Lo no he quito Gente aguanta Un montón Este pedazo De Pokémon Además de que Lo llevo con casco dentado Si me pegan por la parte física Pues pierden vida Ellos Tira el remolino Entra al combate Landorus T Cae en las trampas rocas Landorus T Yo pierdo vida Por culpa de la quemadura Me va a tocar retirar A mi Pokémon No puedo dejarlo delante De Landorus Gente Y meto en el combate A Tangro Tangro aguanta muy bien Ese terremoto Yo creo que aquí Lo mejor para Landorus Era tirar el poder oculto Y hielo Ya que a Kipodon Le hace daño Y también le hace daño A este Tangro Yo no iba a meter ahí A tu sabes Él me puede dar las trampas rocas Poder oculto Gente Y me quito también De en medio A Landorus Te vamos Encaminando el combate Pero aún no está Todo perdido Aún no está todo ganado Gente Ni para que ya Era todo perdido Tiene a Mega Sizer Que vuelvo a repetir Es muy Muy complicado Para mí Tengo que valerme De este Skarmony Se utiliza Se me mete un respiro Recupera la vida Yo también tengo que meterme Un respiro Porque este ahí de vuelta Me quita muy poquita vida Pero no sabe quién va a entrar Figarde Figarde que entra al combate Así que mucho cuidado Tiene la habilidad rompeauras Yo me quiero despejar Me quiere quitar mis trampas rocas De en medio Aún tengo mucha vida Aún tengo oportunidad Para meterme yo Un respiro tranquilamente La quemadura Pues me quita Un poquito de vida Y ojito Porque Zigarde utiliza Danza Dragón Yo aquí fue cuando metí El no Contraataque Pensaba que me iba a golpear Así que dije Vale me golpea Pero yo le devuelvo el daño Y se mete otro Danza Dragón Van dos gente Mucho cuidado Volví a fallar con el contraataque Pensé que después de un Danza Dragón Me iba a golpear Así que dije Vale Cambiamos Que entre Mega Diancy Se mete Zigarde Un sustituto Aquí la verdad es que podía Meter yo un Fuerza Lunar Un sustituto Pero él es mucho más rápido Así que Metía Mega Diancy Para sacrificar la gente Mega Diancy Tenía que dar la vida Por el equipo Y ahora sí Pues que mi siguiente Pokémon Entre en turno limpio Tangruz Es quien mejor me puede aguantar Los ataques de tipo tierra Que trae este Zigarde Que es lo único Que trae Ataques de tipo tierra Lleva ya Tres Danza Dragón Gente Y aún así Aguantamos muy bien A Zigarde Ahora lo veréis Porque Se sigue busteando Vale Se recupera con resto Le hemos roto el sustituto Tenemos poder oculto De tipo hielo Bendito Poder oculto De tipo hielo Gente Él utiliza protección Lo que quiere es Lo que quiere él Es estalearme la vida Gente Hace que La quemadura Me vaya consumiendo Poquito a poco Porque Yo con un giga drenado A su Zigarde A su Mega Saisor No me recupero Nada No le quito nada De vida No me recupero nada Pero el poder oculto Y el hielo Gente Habéis visto La cantidad de vida Que le quita Recupera vida con resto Yo he perdido vida Por culpa De la quemadura Él tiene que decir Otro protección Si quiere tumbar A mi Tangroth Es lo único Que puede hacer Gente Pegarme O quedarse Tú no lo has descubierto Lo menos posible Porque la puedo liar En cualquier momento Y me ha tenido Un sustituto Que va perdiendo Cada vez más vida Meto Otro Poder oculto Rompemos el sustituto Gente Y como veis La vida de Zigarde Está a un poder oculto Gente mío Para caer debilitado Se me tiene que meter Un protección Para que yo no le quite vida Protección que le da Muy poquita vida A él Con red Recupera Con el cambio E inmolar a un Pokémon Como acabéis de ver Con el pobre Hippodon Así que Entratando Muy recuperado Como veis Tiene protección Él se protege Yo fallo El poder oculto Porque él se protege Pero no voy a preocupar De la quemadura Él la recupera Con restos Yo voy a ir por culpa También de la tormenta De arena Así que dijo Dije yo aquí Si él tiene paciencia Si aguanta bien Le puede salir Bastante bien la jugada Pero golpeo Poder oculto hielo Y me quito de en medio Por fin A ese Zigarde Que me ha dado muchos problemas Me lo puso aquí gente Cuando lo vi con 3 Danza Dragón Dije La hemos liado Entra Mega Sizer Al combate Retiro a mi Tango Meto en el combate A Skarmory Y ahora sí gente Tengo que aguantar Y ver de qué forma Puedo tumbar a ese Mega Sizer Hay una forma De poder tumbarlo Pero es bastante Complicada gente Y dudo mucho Que suceda Pero puede ser De momento Tengo a Skarmory Me cae un Skaldar A mañana la tormenta de arena Ya no va a volver Gente Y yo creo que lo que tengo que hacer Es meter Respiro Me da igual Cuántas Puedas Toxicas Me cuele este Tosa Pes Porque tengo mi Tosa Pes vivo Así que nada más entrar Quita las Puedas Toxicas Gente Por ser de tipo Veneno Respiro nuevamente Por parte de mi Skarmory Tengo que mantenerme Con toda la vida Al máximo Me cae otro Es que al dar Golpe crítico Además Me quita vida Por culpa de la quemadura Ese crítico La verdad es que me da Absolutamente igual Se retira Tosa Pes gente Entra al combate Sus Mega Saiyzor Chocolate Las Púas Gente Pero voy a preocupar De la quemadura Y finalmente Kiana se retira Del combate Viendo que No podía ganar Gente Nos llevamos la victoria De este primer combate Aquí en Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna Victoria Que tengo que decir Que me costó bastante ¿Vale? Hay que ser sincero Y decir que me costó Bastante La victoria Ya que el equipo De Kiana Pues Sigarde me podía hacer Muchísimo daño Ya que hace daño Pues A Mega Diancy A Skarmory A Toxapex Y a Ligganro Consumir flechas Así que Muchísimo cuidado Con ese Sigarde Para Sigarde Tenía que guardar Muy bien A Tangled Y a Hipbondon Y finalmente Pues también Se lo consiguió Quitar de en medio Blaze Fallon También me podía hacer Muchísimo daño Ya que Un bola sombra Suyo A cualquiera de mis Pokémon Le podía bajar La defensa especial Y si yo no tenía Ahí un buen cambio En ese momento También me la podía Liar bastante Y luego pues Mega Sizer Era Era intentar Que En la última situación Del combate Pues que Él tuviese a su Toxapes Yo a Millie Can Rock Hacerle creer Que iba a tirar Algún ataque de tipo Roca Y realmente meter El colmillo Igneo Que él cambiase A su Mega Sizer Y poder colarle Ahí el colmillo Igneo Pero estaba Muy 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 difícil Gente Finalmente pues Kiana se retiró Del combate No podía Ella tampoco Llevarse La victoria Ya que Le quedaba solamente Mega Sizer Y Toxapes Y a mi me quedaban Cuatro Pokémon Creo Que era Tangrowth Toxapes Skarmory Y Likant Rock Así que lo tenía Muy muy complicado Gente Pues nada Nos llevamos La victoria De este primer combate Contra suscriptores Aquí en Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna Me ha encantado Volver por fin A combatir Que yo había Un montón de tiempo Sin combatir Y ya Iba Siendo hora Gente Así que Poquita más Gente Si os ha gustado El combate De hoy Ya sabéis Que le podéis Dar a like Dejad un buen comentario Coquídeos al canal Si no lo habéis hecho Nos vemos en el próximo vídeo Gente Adiós Sol Sol Queremos verte A ver Con esta energía Estaremos de correr Luna Luna Iluminará Con la luz Que nos permite soñar